Me hace falta mi distorsión, perdón Qué asco, güey Me dijeron que vales verga, no sé si leíste Canta mejor de lo que toca No puede ser, te llegó el hate, ¿cómo te sientes? Me ha llegado el hate, amigo Hablando de eso, ¿cierto? A ver, voy a dejar de lado las guitarras porque quiero Con los que están ahorita, se viene drama, les voy a contar algo A ti ya te dije más o menos lo que había pasado Verán Alguien me bloqueó Qué historia No puede ser Y Leila, quiero clip de esto ¿Recuerdan un videillo que subí hace una semana casi? Que se llama Nunca hagan esto en sus guitarras El pana Pobrecito, man Eso dije yo al principio Verán Jpepe Me sabe mandar tiktoks o videos en instagram así de estas cosas La mayoría de veces para reírnos o para ver qué le pasa a este men o cosas así Pero bueno O a veces cosas que están bacanes también, ¿no? El video se llama Nunca hagan esto en sus guitarras Y en la miniatura está un tiktok en específico Ahora, para no adelantarnos, aunque creo que ya saben lo que pasó, ¿no? Jpepe Anoche Me mandó tres videos en instagram Y me puso Que Ah, ha sido este man Algo así No, miento Solo me mandó tres videos Y yo hago una captura Y le envío la captura Porque En el chat me salen los tres videos Como video no disponible Entonces Al estar como video no disponible Yo digo, ¿qué pasó o qué? ¿No? Entonces le mando la captura al man Y este man primerito me dice No, jaja Se rie todo Te bloqueó Y yo digo, ¿quién? ¿Qué es? ¿Qué me mandaste? Así de, ¿qué es? ¿Por qué dices que me bloqueó? Entonces Pobrecito, ¿verdad? Me manda una captura a él para ver qué son videos Y ahí veo Y digo, no puede ser Es el man De ¿Digo el nombre del man? ¿O no digo el nombre del man? Tú no sabes igual cómo se llama No, no sé Pero No sé No voy a decir En el video se ve quién es En mi video se ve el usuario Entonces No me sale Y digo, pucha, ¿y ahora? Entonces Me dice, te bloqueó Y dije, no puede ser Abrí otra cuenta De las que Mi cuenta personal Para buscar, pues Tampoco me sale Busqué en Google Para que salga la página del man Y vi que salía la página No, perdón En Instagram Me sale el perfil personal del man Y yo digo, eh Y abro eso Y me sale Lucier en Y la página del man Y esa página me salía como texto No podía abrir el perfil De ninguna de esas dos cuentas Entonces, luego Abro la cuenta De una banda tributo Que tengo Que está remuerta la cuenta Bloqueado también El más solo ha puesto Bloquear A Gorilla Y Tars Y a cualquier cuenta Que pueda tener Algo así No sé si han visto Que le sale eso Entonces Bloqueado Entonces digo, bueno Voy a ver en TikTok Adivinen Bloqueado Bloqueado por Bobby Bloqueado en TikTok Dios mío Me bloqueó en todos lados El man Entonces No voy a decir Los otros métodos que tengo Porque luego los ha de cambiar Y tampoco quiero ser así Porque le puede afectar Que cambiar ya Estos otros métodos Pero Puedo ver igual La cuenta del man Pero sí sé que ya me ha bloqueado No puede ser Dios mío Todo el mundo merece lo mismo Se ardió Todo el mundo Ahí dice El que dijiste Que le llegaría mucho hate Yo no Yo pensé que a mí Me iba a llegar hate Que a mí me iban a venir A llorar en los comentarios Nadie se puso a llorar En los comentarios Eso es lo más interesante Yo creí En el video Incluso digo A ver Si van a chillar Lo que sea Mejor busquemos soluciones Si estoy equivocado Díganme Porque me gusta aprender De estas cosas Y en los comentarios Nadie se quejó Nadie se ardió Creo que había Uno o dos comentarios Un poco críticos Pero no realmente ardidos Se me hizo raro Porque yo estoy acostumbrado A que todo el mundo Me venga a chillar En los comentarios A estas alturas Si te enseñé El video que hablé De Guitar Express Por ejemplo Todo el mundo Gordo, ardido Pobretón Con puras Baratijas Y todo No tienes una gipso Gordo hater No te chillas Porque tú no tienes eso Entonces Este man Ha subido otro video Que le dicen Pero ¿Por qué no usas cinta Para pulir trastes O trabajar en trastes? Y este tipo Hecho Yo sé más Y esa actitud Que es lo que detesto Cuando alguien es pedante O se cree más que alguien Sube solo un video Diciendo Por esto no usas cinta Y pone cinta En un diapasón de maple Lacado Y luego de que pone cinta Todo Así en la madera En el diapasón Y deja los golpes La marca y todo En el diapasón Y dicen Si ven O sea Todo esto escrito Así No dice nada O sea No habla Pero escribe Y pone cosas Si ven ¿De qué me sirvió la cinta? Es como que bro O sea Eres estúpido Te haces La cinta se usa Sobre todo En diapasones lacados En diapasones Perdón Sin laca Porque al pulir Trastes Todo ese polvo Se va a meter En la madera Y hay que limpiar Otra vez todo Y volver a aceitar Si es que ya quedó Con suciedad Del diapasón Y si el diapasón Es cubierto Se hace eso Porque si hicieras Bien los trabajos De coronado Y de nivelación De trastes Hay que ir Puliendo más Y más Y más Y con lijas Y todos los diapasones Y si no cubres El diapasón Sobre todo Si es lacado En cambio En este caso Se va a lijar Toda esa laca Para eso se usa la cinta Para hacer un trabajo Bien Apropiado Si no está bien hecho Que se nota Que no está bien hecho Pues ahí si no necesitas Y por qué digo Que no se Por qué se nota Que no está bien hecho Otro video Que me mandaron Del man Se ve Y enseña Miren Pulidito el traste Y lo pone contra luz Y al rato De moverlo A que se ponga contra luz Y se vea brilloso Se ven las rayas De lo que acaba De trabajar en el traste Y luego En ese microsegundo Cambia otra vez Sigue moviendo A que solo rebote luz Y no se vean Esas rayas Está mal hecho Del trabajo Es así de simple Por eso Luego dije Y por eso Eso no te conté Por eso Este Luego dije Saben que Que se joda No me interesa Ya no me siento mal Por ese desgraciado Porque se está haciendo Se está haciendo lo máximo Se está haciendo El que si ven Yo si sé Tú no sabes De que sirvió la cinta No jaja y todo Escucha niñita Genio Yo soy grande Tu pequeña Estoy bien Tu mal Soy listo Tu tonta Está mal Está mal Le estás enseñando A la gente Cosas que les van A perjudicar En sus guitarras Porque van a ver Dicen Él es luthier Tiene hasta luthier En su En su perfil Y él no usa cinta Yo no voy a usar Y luego Ah pero vi que Se tiene que lijar Pac Lijada la laca Pac Resucio y relleno El diapasón De palo de rosa O de madera descubierta Con polvo del metal Y ahí que pasa Al man no le van a ir A reclamar Simplemente ya se jodieron Y se quedaron con su guitarra Que necesita un trabajo extra Entonces Al principio Me sentí mal De que me bloqueó Y dije Chuta Que hice Y todo Es más Este directo Estaba pensando En solo poner la Miniatura así Y poner que hice Y todo Pero vi eso Y dije no No Está mal Si te vas a aportar De esa forma Pucha que sea Con cosas Que en verdad Funcionan Que en verdad Este Se tienen que hacer así Y no Porque ya esta es la otra cosa Yo en el video dije Si estoy mal o algo Si es que me estoy equivocando En algo Díganme No chillen Díganme Hablemos Y aprendamos algo ¿No? ¿Qué hizo el man? No dijo Porque hace eso No dijo Que No es que aquí se equivoca A abrir la portal Cosa Nada Simplemente buscó Mis cuentas Me bloqueó en todo Y dejó ahí Entonces Ese es el problema Para mí Ese es el problema Porque cualquiera hubiese dicho No verán Es que el estaño Que uso Muchos dijeron Usa estaño de alpaca O lo que sea Eso es Una lesión más fuerte ¿Si? Bacán Si es más fuerte Te dura más el traste No decís ¿Viste? Que el man pone Están En el traste Chévere Te dura más Pero igual se va a gastar Más rápido Y todo Pero ¿Qué pasa si es más fuerte? Necesitas más calor Y se va a joder el traste Con más ganas Por debajo del diapasón Lo que no ves Se está quemando Hasta que Hasta que te toque Cambiar un traste Y ahí se va a joder todo No explico eso Simplemente me bloqueó Entonces Ese es el problema Para mí Ha desatado La ira de Gorilla Es que me molesta Me molesta Por esa clase de cosas Ahora nuevamente Si alguno de ustedes Tiene algo que añadir Díganme Para ver si digo Ah no man Sabes que discúlpame Esto no ha sido así O cualquier cosa Pero no lo hizo Y ese es el problema Y el man se pone Lucier Y vos no te pones Lucier ¿Qué te pasa? Carajo No No soy Déjame Claro Entonces Es eso Lo que a mí Me molesta Eso Eso Y creerse más Y ponerse Ah si ven Por eso no uso Y todo Siempre como que Dándose el aire De que uno De que él sabe más O todo eso Creo que es en el mundo Así como El mundo musical A veces es como Muy ego Ajá Es ego Sí Gente La verdad es que Yo Estoy Como que Cuando comencé A A A tocar Y Y Y Y a tocar En bandas Y en lugares No sé Siempre te vas Siempre te meten El miedo De como que Ay Y ahora voy a tocar Y este man Está presente ahí Y Está ahí Y ya te huevas Y ya tal Y ya cual Y en cambio No sé Que te comparas Con la otra persona Ajá Y en realidad No es así Es como que Por ejemplo Yo ahorita Con Gorilla Me compara Y diga Uff Ahora como toca No pero Escalas que Que llego acá Y siempre es un Como un lugar De aprendizaje Y así aprendí Cuando grabé Primera Y así aprendí Cuando estoy grabando Ahora este demo Nuevo Estoy aprendiendo Un solo Y de este solo Voy a sacar Muchas cosas Para utilizar Después En Bastantes ideas Ajá Bastantes ideas Bastantes leaks La técnica La técnica Y no es como que No sé La gente te diría Como que Ah no Yo Yo compuse Solo No o sea De ese solo Salió un leak Es mío Un leak Pero Ajá Pero del resto Es como que Puro aprendizaje Y puta Vengo feliz Porque sé que De aquí voy a salir Aprendiendo mucho más De lo que era antes Y creo que eso es Como Todo entre músicos O sea Aprender del otro músico Porque siempre te puedes Llevar algo de eso Claro Siempre que veas Alguien que tú Consideres mejor Lo bello ahí La mejor forma de verlo Sería este Inspirarte Y querer aprender A más Exacto Antes que sentirte inferior O tener esos complejos Sí, sí Porque son complejos Increíblemente Eso Todo Absolutamente Todo eso Dije en un video De hace dos años Que se llama Cómo ser mejor músico Sin tocar tu instrumento Y cuánto es la historia A mí me pasó eso Con Adrián Con Mr. López Ah Puta Pues que Adrián Es un locote Toca increíble Sí, sí, sí Entonces hay todo eso Pues también Ajá Pero no sé Es un constante aprendizaje Y si te topas Con un músico Que es infinitamente Mejor que vos Al contrario De sentirte Como No, no Tampoco así O sea En general O sea Si te topas Por ejemplo Con un buen músico Que es Como que En vez de De sentirte acomplejado Por eso Tómalo como una oportunidad De aprender de eso Que puta Es como Full, full, full Importante Chao Un, dé, dé, dé Música Música